Estamos muy contentos, digamos, de una obra muy esperada por toda la localidad en la que, bueno, a través del gobierno nacional anterior habíamos podido tener un impulso muy grande y hacer todo lo que es la red de distribución. Bueno, siempre aclaro, esta obra se financió por dos lados. Por un lado la planta dos mosig inversa por parte del gobierno provincial y la red de distribución por parte del gobierno nacional. Hoy estamos comenzando, lo que se había logrado hacer era hacer toda la red de distribución que estaba planificada en esta primera etapa, que cubre más del 80% de la localidad, de los habitantes de la localidad. Pero faltaba la puesta en marcha, el llenado de esa red, el control, digamos, de pérdidas y demás, que es lo que pudimos empezar a hacer ahora con recursos propios por falta de financiamiento nacional. Lamentablemente en esto de que se mencionaba como transferencias discrecionales a las provincias, eran básicamente las obras públicas que venían, por ejemplo, a la localidad de Luis Palacio y entre todas las localidades de la provincia de Santa Fe o de las provincias. Así que al no disponer de fondos nacionales, estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la administración local como para poder culminar esta obra que va avanzando y eso es lo positivo y que, bueno, esperamos que en los próximos meses ya podamos empezar a conectar servicios domiciliarios. La idea es en principio darle a las instituciones y después comenzar con los domicilios. Mirá, en realidad, nosotros desde el inicio de la gestión empezamos con la elaboración del proyecto, digamos. Nos llevó tres años el proyecto ejecutivo y la aprobación por parte del gobierno de la provincia para lograr un financiamiento nacional. Después nos llevó más de un año de obra, así que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, sin contar, yo me acuerdo que mi viejo también trabajó muchísimo para poder lograr esta obra que no se pudo lograr en su momento y, bueno, estamos muy contentos de que se haya podido lograr una obra que todos los intendentes, todos los que fueron intendentes o presidentes comunales de una localidad quieren concretar una obra de este tipo que mejora la calidad de vida. A veces los contextos son favorables y a veces no. En esta oportunidad tuvimos, por un lado, un gobierno nacional que dispuso fondos para hacer obras de agua potable y, por otro lado, un gobierno local que tenía ya el proyecto presentado y avanzado como para poder recibir financiamiento, digamos. Bueno, entonces, articular estas dos cosas, se coincidieron estas dos cosas y que pudimos concretar esos desembolsos que nos permitieron hacer gran parte de la localidad y, bueno, como decía, ahora con mucho esfuerzo local como para poder terminar y ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, en principio teníamos calles en las que nosotros, en los planes de reparación de calles anteriores, no habíamos llegado, no habíamos hecho, que es, por ejemplo, calle Hiachino, desde el arroyo al norte de la localidad, son calles en las que tuvimos que hacer alteo, o sea, tuvimos que hacer mucho aporte de suelo, cal, piedra, como para poder, y a su vez sanjeo, también como para poder mejorar los escurrimientos, elevar las calles y garantizar la transitabilidad. Hoy estamos trabajando en calle Hiachino, posterior a eso vamos a estar trabajando en calle Juan Pablo Ravena, que es la paralela para el lado oeste.